Si, los monstruos llegarán tarde o temprano para reclamar lo que más desean en el universo. La resistencia debe estar preparada, y cualquier apoyo que tuviesen es imprescindible, por lo que el científico Reynolds decide presentar un experimento en el que ha estado trabajando. Hace mucho encontraron un cerebro, pero solo un cerebro, el cual, aun cuando sus funciones cognitivas estaban más que devastadas, conservaba parte de su habilidad de combate. Solo se necesitaba un cuerpo que pudiera tenerlo como huésped, por lo que Reynolds recurrió a usar el cadáver del hijo de T'Challa. El rey no tiene reparos para reclamar con dolor de un padre que ve el cuerpo de su hijo putrefacto, por esta osadía. Mientras que esta nueva versión bizarra es tratada de ser contenida por los demás exhéroes. T'Challa propina un gran puñetazo a su amigo Forge, el cual sabía de esta osadía. La emoción del momento debe ser opacada, ya que el inminente final puede llegar si es que no mantienen su atención en el mal mayor que se avecina. Los monstruos hacen su aparición frente al gran escudo que rodea el edificio central de Nueva Wakanda, y confrontándolos cara a cara a Black Panther, les ofrece un trato. Si lo que quieren es la máquina, es suya, con la única condición de que no tocarán a los sobrevivientes que estuvieran adentro. Los zombies acceden a las demandas del rey, sin embargo, todo surge como parte del plan para llevar la pelea fuera del alcance de los inocentes. Este plan hubiera sido perfecto, si es que el muerto Tony Stark no hubiese sido capaz de traspasar el escudo. La última pelea por un gran banquete se hace presente en la periferia del reino de un rey putrefacto. Fénix, Wolverine, Black Panther, Spider-Man, por sus seres amados o por las personas que alguna vez amaron, no se dejarán vencer tan fácilmente. Y aunque los planes pudieran estar planificados meticulosamente, como el bisturí del cirujano más habilidoso, es imprescindible que haya bajas. En ambos lados. Un sedado Bruce Banner logra liberarse de sus ataduras gracias a que la sedación que se le tenía sujeto, terminó más rápido de lo que esperaban. Su hambre regresa y trata de que Reynos sea su primera víctima. Pero en su intento de satisfacer su necesidad más básica, inconscientemente logra desactivar los escudos que rodeaban a lo que posiblemente fueran los últimos vestigios de la vida humana en la tierra. Al ver esto, los ex-héroes dejan de la pelea de lado y solo se enfocan en llegar a la gente lo más rápido posible y dejar de lado el dolor que su hambre les genera. No importa quién sea, no importa lo que sea, ellos solo desean saborear una vez más ese delicioso manjar. Si Ant-Man en ese momento hubiera tenido pulso, se habría alzado hasta las nubes de la excitación. Sin embargo, una duda, un momento de claridad lo detiene. El hambre se ha ido casi milagrosamente y con ella, el dolor. Hank Pimp le suplica a sus camaradas que se detengan y que piensen y sientan si en verdad siguen queriendo devorar a sus víctimas. Una pizca de arrepentimiento se puede notar en los come carne, pero la tranquilidad alcanzada se ve interrumpida estreptosamente por el más fuerte y el más hambriento de todos, Hulk. Cuando es Bruce Banner, el gran verde puede tener conciencia e inteligencia. Sin embargo, su contraparte verde solo se enfoca en una cosa y únicamente una cosa, comer. Los opositores se unen en un intento desesperado para tratar de detenerlo, pero todos los intentos parecen inútiles. Siendo Reynolds el que entra en escena, si Janet, Wasp, murió al fin, él no tiene ningún motivo para seguir viviendo. Como un gran héroe sin miedo a la muerte, se entrega ante Hulk para apaciguar su apetito. La adrenalina de la pelea cesó y Hulk regresa a su enclenca forma, pero sin perder tiempo, todos alzan sus rayos cósmicos directo a la cabeza del zombie, terminando finalmente con su vida. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro, eso tal vez sí. ¿Intentar encontrar redención, eso es posible, después de tantas muertes? Malcolm convoca una reunión donde Hank Pinkman les comenta a los presentes que desgraciadamente los recursos de este mundo son escasos, pero de encontrar uno similar, esta civilización se podría salvar, pero aún falta una pieza fundamental para viajar a otra dimensión. Y es aquí, cuando Malcolm toma la batuta. Eso es porque yo la robé. A mí no me importa lo que me han hecho en los últimos meses. Yo no quiero otra civilización. Yo crecí aquí y mi gente, esta gente, es muy fácil de manipular. Además no quiero seguir viviendo de nuevo con esa cosa. Me es molesto pensar que incluso después de que lo maté, siga respirando. Así es, Panther, yo maté a tu hijo, y cuando sea lo suficientemente mayor, mataré también a tu nieto. Y te lo confieso, porque puedo hacerlo. Con esto, Malcolm activa la máquina haciendo desaparecer a los héroes no muertos. Forza parece sorprendido, pero sin dudarlo Malcolm lo tira de un certero puñetazo. No lo entiendes, se fueron, ya no están, ya son problema de alguien más y yo seré quien reine esta tierra. De la siguiente semana.